Muy buenas tardes, así es, hemos estado en la frontera Las Chinamas y hemos podido constatar cómo la molestia de las personas que regresaban desde Guatemala se ha puesto de manifiesto. Ellos incluso, hablábamos con algunas de las personas, manifestaban de que, por ejemplo, en el caso de una persona que estaba llevando a tres guatemaltecos, tuvo que decirles que ya no podía traerlos aquí al país y tenía que regresarlos. Y esa inversión, decía él, de que había hecho que eran aproximadamente 800 dólares por cada guatemalteco que traía a El Salvador, pues la había perdido. Y así como ese caso se han registrado también otros, mucha inconformidad, sobre todo porque las personas no quieren irse al lugar que está destinando el gobierno para realizar la cuarentena. Veamos la nota. Esta pareja ingresó al país para después viajar a Guatemala, donde el novio le propuso matrimonio. Y al retornar a El Salvador, se toparon con las nuevas disposiciones sanitarias. ¿Qué les han dicho ahorita a las autoridades migratorias, por ejemplo, a Caldele? Esperar, que tenemos que esperar. ¿Cuánto tiempo tienen que esperar acá en la frontera? ¿O tendrían que llevarlos a otro lugar? No han dicho nada que nos van a llevar a otro lugar hasta ahorita porque no hemos hablado con nadie más. Señores de salud, ¿qué pasa si nos enfermamos en el albergue? Señores, les estamos hablando. El panorama en la frontera es de molestia e inconformidad. Algunos ya tienen más de 12 horas y dicen que el gobierno no les ha brindado alimentación. Niñitos, no sé si han visto unos niñitos. Pobrecitos, les han abierto las maletas para que duerman ahí. Hay un señor de la tercera edad que ha pasado sentado toda la noche. Y como le digo, bueno, hasta para usar los baños teníamos que pagar. Según las disposiciones del gobierno, ningún extranjero debe entrar y los salvadoreños que regresen al país deben pasar cuarentena, una medida que no es del agrado de muchos. Lo reto a que me pague lo que yo gano en estos 30 días que me quiere tener encerrado. Y lo reto así, cara a cara, a mí que no me venga con paja. Segundo, nos están ofreciendo como alternativa llevarnos a Jiquilisco. Me imagino que a Ciudad Mujer porque no hay otro lugar a donde meternos. Pero eso significa exponernos a gente que ya viene probablemente con algún síntoma. Porque vienen de otros países que sí son sintomáticos a la enfermedad. El comercio no está teniendo ningún problema para circular. Solo me han tomado la temperatura, tanto cuando entré al lado de Guatemala, como ahorita que voy entrando a El Salvador. Solo la toma de la temperatura, ven que no hay temperatura y no le ven ningún problema. Representantes de la Procuraduría de Derechos Humanos se mantienen en la frontera a las Chinamas para conocer las condiciones en que se encuentran los salvadoreños. Muchas de las disposiciones que habían tomado las personas que se encontraban ahí en la frontera era de regresarse a Guatemala. Sin embargo, algunas personas decían, me voy a quedar aquí en la frontera a esperar de que venga el bus o ver si hay algún cambio en las disposiciones del gobierno y tal vez tomar la cuarentena domiciliar. Porque eran algunas de las opciones que también le manifestaban a las personas de la Procuraduría de Derechos Humanos y también a las personas del Ministerio de Salud que se encontraban ahí en un canopi. Pero según las restricciones, por supuesto, son de que todos los salvadoreños que ingresen al país y que vengan de otros países tienen que pasar la cuarentena, por supuesto, controlada. No son las disposiciones como las personas quieren. Y ese es el problema y esa es la molestia que están teniendo.